Saludos estudiantes, en esta ocasión nosotros vamos a continuar con el tema de lo que serían integraciones trigonométricas. Específicamente vamos a estar trabajando con la secante cuadrada de x de x, donde tenemos que la secante tiene una solución como tangente de x más una constante. Recordemos siempre que la constante se debe a que los parámetros de integración que tenemos en el ejercicio no están. Por ende siempre que tengamos esa situación vamos a tener lo que sería una constante c. Así que ya visto lo que sería la integral de secante cuadrada de x, vamos a ver un ejemplo. Tenemos el caso donde la integral de 20 grados a 95 grados de secante cuadrada de x, le tenemos que hallar la solución. Para comenzar es muy importante mencionarles que cuando estamos trabajando con grados, en los parámetros no es lo mismo que cuando estamos trabajando con radianes. Así que tenemos que estar muy atentos a cuando el ejercicio establece parámetros en radianes y cuando el ejercicio establece parámetros en grados. Para este caso, como ya nosotros vimos en las integrales indeterminadas, pues que la solución es para secante cuadrada de x, la integración es tangente de x, pues simplemente lo único que hacemos es decir tangente de x evaluada en los correspondientes parámetros. El parámetro superior es para el parámetro inferior, en este caso 20 grados a 95 grados. Cuando nosotros resolvimos esto, nos va a quedar tangente de 95 porque estamos evaluando el parámetro de 95 y menos la tangente de 20 grados. Recordando que siempre vamos a restar cuando estamos haciendo ya la evaluación de los parámetros en la integral. Finalmente, tenemos que la tangente de 95 grados, pues sería 11 negativo 11.43 y lo que sería la tangente de 20 grados sería 0.3640 y como ya teníamos el signo negativo, lo vamos a poner aquí. Por ende, cuando resolvemos esto, como tenemos dos signos negativos en una resta o suma, en este caso se suman porque los signos son iguales, pues sería entonces la solución de negativo 11.79.4. Ahora, les aconsejaría que resuelvan este ejercicio de práctica que les tengo aquí utilizando lo que hemos aprendido en los videos anteriores. Recuerde, si usted está viendo este video por primera vez, pues vea los anteriores porque ya nosotros habíamos visto cómo solucionar este tipo de integral donde tenemos términos con potencias. Lo único nuevo aquí sería el caso de secante cuadrado de X. Detenga el video, resuelve el ejercicio y luego pues a continuación daré la explicación del mismo. Bien, vamos a explicar el ejercicio. Fíjense que en este caso nosotros tenemos aquí que la integral sería desde cero a pi. Así que tenemos que estar muy atentos porque en este caso en particular la solución, cuando usted configura su calculadora, tiene que estar en radianes para que no vaya a tener ningún error. Así que comenzamos utilizando las primeras reglas de integración que sería hacer la integral de cada término. Para ello, pues tendríamos la integral de cero a pi de 3X al cubo de X. Más, porque tenemos un signo de más aquí, la integral de cero a pi de secante cuadrada de X, de X. Entonces, bueno, repasando la regla de integración definida. En este caso ya hay una integral definida. Cuando nosotros tenemos una integral de X a la n de X. En este caso eso sería igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante porque no tenemos parámetros. Pero si tuviéramos parámetros, pues ahí lo vamos a evaluar. Esa es la integral que vamos a utilizar para resolver la primera parte del ejercicio. Fijémonos que como la integral desde 0 a pi tiene un 3, pues entonces el 3 va a salir fuera. Como una constante, un coeficiente, así que tenemos el coeficiente de 3. En este caso, integral desde 0 a pi de x al cubo de x más, en el caso de la integral de secante cuadrada de x, la solución es tangente de x evaluada desde 0 a pi. Finalmente, pues la solución de la primera integral en el término, en el primer término, pues sería 3 colchete x a la 3 más 1 dividido entre 3 más 1 evaluado desde 0 a pi. Más, ya teníamos aquí resuelta la integral de tangente de secante cuadrada de x que fue tangente de x, solo que la vamos a evaluar desde 0 a pi. Cuando resolvemos esto, nos queda entonces 3 colchete x a la 4 sobre 4 evaluada desde 0 a pi, más tangente de x evaluada desde 0 a pi. Ahora lo único que tendríamos que realizar sería resolver para cada uno de esos términos, en este caso fíjense que vamos a resolver el primer término del proceso matemático. Así que el primer término sería 3 multiplicado por pi a la 4, ojo que estamos sustituyendo ahora pi, así que lo estamos sustituyendo aquí, elevado a la 4 sobre 4, menos, ahora vamos a sustituir 0, elevado a la 4 sobre 4, que evidentemente pues eso va a ser 0, más la tangente, en este caso sustituimos, que es el que pi menos la tangente de 0. Y entonces, bueno, prácticamente esto se ha resuelto enormemente, porque tendríamos que pi a la 4 sobre 4 sería 24.3523, eso multiplicado por 3, más, en el caso de tangente de pi, es 0, menos tangente de 0, que sería 0 también. Bien, finalmente tenemos una solución de 73.0569 en este ejercicio. Les voy a compartir unos, un ejercicio de práctica, así que digamos que tenemos que buscar la solución de esta integral, vamos a decir, la integral es desde a a, b, donde a sería 10 y b sería negativo 1, de x al cuadrado más x a la menos 2 de x. Tenemos otro ejercicio de práctica recomendado, la integral de a a, b, de raíz de x al cubo más la raíz cúbica de x al cuadrado de x. Bien, estos son ejercicios recomendados, mi recomendación es que los practique, porque ya con esto pues le es de mucha ayuda, la práctica es muy importante cuando estamos trabajando con integrales, les invito a ver los videos anteriores para que entonces complemente con más ejercicios de práctica, aplicando los conceptos de integración básica y vea las distintas integrales que hemos estado trabajando. Muchas gracias.